muy buenas amigos hoy estamos el día 7 de abril semana santa aquí estoy debajo de una mata de mango pensando y pensando que llevamos tres semanas casi cuatro en cuarentena por ese virus que nos tiene a todos encerrados qué bendición verdad qué bendición que podemos pensar y meditar en el sentido de la semana santa y hoy pues usted puede a lo mejor escribirme ahí por facebook y mandarme sus preguntas inquietudes y yo creo que le doy saludo a maynol rodríguez que me está sintonizando y también a yoli flores y muchas personas queremos intercambiar un poco de relación ya que estamos en una semana santa muy especial especial porque estamos recogidos y reflexionando saben hace muchos años cuando siempre está tu ministerio a los tres años decidió como todos los años ir a celebrar las pascuas al jerusalén esta vez el tercer año él iba para ser entregado en manos de pecadores y cumplir así todo el plan diseñado en el antiguo testamento donde según isaías 53 iría como cordero al mataré al matadero experimentado en quebranto sin abrir su boca ese fue el propósito que le llevó a jerusalén y casualmente hay una correlación como les expliqué en el en el mensaje de ayer entre la sangre derramada en la cruz del calvario y la mancha de la sangre de las de las puertas del de egipto el día en que dios mandó el ángel de la muerte para liberar a su pueblo de las manos 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 de faraón dios hoy nos ha colocado para reconocer que como aquella sangre marcando los dinteles liberó al pueblo de la condenación y de la muerte hoy hoy esa sangre derramada en la cruz del calvario nos ha abierto la puerta para poder también ser liberados del pecado de un pecado que tristemente agobia la humanidad y en estos días de reflexión y de pensar en los mensajes que me han escrito me viene a colación un libro que leí en el año 1972 de un hombre que para mí si es un verdadero profeta de dios no todos esos disparateros que andan por ahí diciendo tonterías ese gran hombre era david wilkinson y en su libro la visión relata exactamente todo lo que desde entonces ha venido ocurriendo hasta el día de hoy ya david wilkinson falleció está con el señor y se liberó de ver el sufrimiento y la agonía pero nos dejó una palabra profética basada en las escrituras que hoy se hace palpable y vivible en nuestro mundo y quiero decirle a todos los hermanos que me sintonizan a jimmy rodríguez que me está viendo a franking a lorena a elsa a ena a maya en san pedro sur a muchos hermanos que el señor nos tiene tranquilo encerrado para que reconozcamos que un virus ha doblegado todo un mundo y nos tiene sumergido en un caos bueno un caos para aquellos que no tienen esperanza una esperanza para los que hemos conocido el sentido de la semana santa saben yo antes decía que la semana santa en hondura era la semana más corrupta y sinceramente yo le tengo miedo a dos fiestas del año que se han paganizado deformado y corrompido una es las navidades fiesta mercantil y la otra es la semana santa que solamente era para festejar bailar ir a las playas y beber hoy el señor nos ha encerrado nos ha encerrado por la fuerza para que entendamos el mensaje para que entendamos que la vida no tiene sentido si no tenemos esperanza en jesucristo y yo hermano amigos que me escuchan me da tristeza en pensar que la iglesia ha desviado el propósito de sumisión en unos momentos en que tristemente tristemente hay mucha gente que no tiene que comer saben la experiencia que tuvimos ayer un grupo de madres con niños vinieron a la puerta aquí del proyecto victoria pidiéndonos pan ya he logrado hablar con el gobernador de francisco morazán mañana va a traer unos alimentos para una zona un poquito olvidada hoy el señor nos ha bendecido y el alcalde nos ha mandado una reacción para sufrir para aquí para el hogar de niños y yo creo que es el tiempo en que la iglesia tiene que demostrar su solidaridad tristemente muchos se quedarán sin empleo incluso en las iglesias y en las ONG esto va a ocurrir es indudable que tenemos que reingenier una reingeniería completa de todo el esquema de servicio al señor y es ahora en estos momentos y en esta semana santa en que vamos a saber quienes son los siervos y quienes son los empleados asalariados Dios tiene que poner nosotros el deseo de servir hoy más que nunca no por el pan que perece hoy el señor tiene que enseñarnos a comer menos y amar más y servir más hoy el señor nos tiene que enseñar que lo más importante no es el dinero que tenemos en el banco porque de que vale tener dinero en el banco si a la hora de comprar no hay que comprar y de que vale que haya comida si no hay dinero tenemos que enfrentarnos a la realidad romper el materialismo brutal en que hemos vivido y comenzar a vivir un cristianismo práctico vigente de servicio a los demás es el tiempo de buscar a Dios de corazón es el tiempo hermano de entender de que vivimos momentos muy difíciles a nivel mundial y Dios quiere que como iglesia nos dejemos de tanta vanidad de tanta soberbia de tanto protagonismo es más miren dejémonos ya de de tanto profeta falso que está diciendo que cosas maravillosas vienen y empecemos a decirle a la gente a decirle la verdad vivimos tiempos difíciles tenemos que hacer provisión provisión para enfrentar la crisis que va a venir tenemos que ahorrar los alimentos y no salir a la calle no salir a la calle encerrarnos y si usted vive en un lugar así que de campo gloria a Dios como aquí en el proyecto victoria que estamos al aire libre no hay vivienda no hay aglomeración de gente pero los que vienen a las ciudades no les queda más remedio que estar encerrado hasta esperar que el ángel de la muerte pase y todos los que tengan rebeldía empiecen a sufrir las consecuencias y quiero hacer un llamado muy serio algunos pastores que están retando a Dios y jugando con Dios la fe tiene que fundamentarse en una lógica pero esa lógica tiene que depender de la obediencia muchos no están obedeciendo a Dios y están teniendo reuniones es más en el estado de Nueva York han habido pastores que se lo han llevado preso porque no han querido obedecer la orden de cuarentena nosotros usted y yo tenemos que respetar las leyes y tenemos que recogernos encerrarnos y aprovechar este tiempo para tener una semana santa verdaderamente santa verdaderamente de familia y como le dije el próximo viernes y lo voy a hacer a las 10 de la mañana 10 de la mañana vamos nosotros a tener la cena del Señor por aquí por internet una cena del Señor digital pero no importa tú te reúnes con tu familia como hacían los judíos como hacían en la semana santa y ponen los elementos y vamos a tomar la familia prepare el pan y jugo de uva y si no tuviera jugo de uva compre un culé de uva prepare algo que simbolice la sangre o el vino y vamos juntos a tener un culto de santa cena familiar ahí como los judíos se juntaban alrededor de una mesa el día de la Pascua que era casualmente esta semana santa y ponían el pan y el vino para celebrar y evocar la liberación de Egipto por la mano poderosa de Dios nosotros vamos a celebrar por fe la liberación de nuestro pueblo de este flagelo llamado coronavirus y una iglesia que ya no va a ser igual que antes una iglesia que Dios la va a cambiar para convertirla en misionera bueno tengo una lista de gente que nos han mandado mensajes ahí tenemos Julio Ordoñe que nos está viendo Lucila Mejía Abraham Amador Ana José María Antonio Daniel y muchos hermanos más Emilio Irias René Orlando Madrid Reyes Edgar Carvajar Elisa Mosé bueno estoy transmitiendo por dos líneas estoy transmitiendo por la línea de Mario Fumero Facebook y por la línea de Mario Fumero Persona Pública por estos dos lados y también lo vamos a llevar a la página de la iglesia recuerde aproveche esta semana santa hagamos de ella un tiempo de reflexión meditemos en lo trascendente que fue la sangre derramada en la cruz del Cordero y que esa sangre nos cubra no los dinteles de las puertas porque ya no estamos en la época de éxodo pero si nuestros corazones para que seamos edificados en una nueva dimensión de lo que va a ser la iglesia del Señor a partir de ahora y antes el coronavirus va a marcar una diferencia conforme a la muerte de Cristo marcó una diferencia entre el antiguo testamento y el nuevo testamento estos hechos marcan una diferencia entre la época de gracia con la puerta abierta y en bendición a una época de dificultad y de tribulación que nos prepara para el encuentro con Jesucristo saludos a todos los que nos sintonizaron a Elizabeth Johansson a Horacio a muchos más y sobre todas las cosas tenemos una cita mañana esta misma hora claro a las 9 de la mañana mañana estaré con la iglesia llevando una reflexión de semana santa mañana miércoles y el viernes a las 10 de la mañana tendremos el culto de Santa Cena virtual por este medio muchas gracias Dios me le bendiga y recuerde estamos en un convento por la fuerza aprovechemos el tiempo para orar buscar a Dios y sería bueno comer menos y ahí yo empecé a comer menos estoy perdiendo peso creo que es un tiempo bueno hasta para salud física y salud de la naturaleza Dios les bendiga Dios les guarde y nos vemos mañana de nuevo por este canal Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga